Hola chicos, buena semana, vamos a dar inicio a la semana número 3 con esta primera cápsula, esta cápsula es cortita y como siempre pues traigo al tapete, aquí al ruedo como lo queramos interpretar, si cerramos, que vimos la semana pasada, espero que estemos ok con, si los servicios pueden diferenciarse, como los podemos diferenciar a través de varios elementos, las características de los servicios, si son bienes manufacturados puros o semipuros y esto lo vimos apoyado en un modelo, en el modelo de la tangibilidad, ok, entonces podemos hacer como sale la imagen un dedito de okis okis y que vamos a ver el día de hoy o durante toda esta semana, no, porque nos vamos dividiendo en completamente una semana de clases, vamos a cerrar las características, como las vamos a cerrar ya definiendo ustedes mismos las estrategias que diseñaron, hicieron un pequeño ejercicio en su ficha técnica, espero que hayan recibido mi retroalimentación, ahora antes de yo adelantarme a opinar algo, quiero esperar al foro en el cual quiero que cada uno de sus compañeros puedan interactuar con ustedes y darles el feedback adicional al que yo les di a cada uno, ok, entonces una vez que tengamos listo el tema de las características de los servicios, vamos a ir a ver otro modelo, este modelo es el modelo molecular, es la intención de que entiendan este modelo, realmente cuando nos vamos al mundo laboral, que es lo que siempre nos interesa, es muy probable que no grafiquemos el modelo, como tal en un papel, los que seamos más específicos si lo hacemos, porque te permite identificar el core de tu negocio y luego todo lo que lo complementa, no me voy a adelantar más, vamos a dar inicio a lo primero, vamos a ver las características de los servicios de esta manera, ¿cuáles son los objetivos de nuestra semana?, algunos ya lo leyeron en la introducción, vamos a recordarlo, quiero concluir con la comprensión del tema de las características principales de los servicios y su importancia en la estrategia del marketing, van a ver que las estrategias de marketing de servicios las vamos a hacer, uno, apoyadas en las cuatro características, cuando hablamos de las cuatro características, ya estamos claras que son, tangibilidad, heteronormidad, caducidad e inseparabilidad, ok, alineado a las famosas 3P, así siempre vamos a construir las estrategias de servicios, entonces yo las estoy llevando de poquito a poco, igual que cuando les daba la fórmula de servicios, ahora en las estrategias primero las vamos a componer por las características y luego esas estrategias las vamos a complementar, no solamente con las características del servicio, sino con las famosas 3P o nuestro marketing de Facebook, ok, vamos a hacer una actividad individual, apoyada con la ficha técnica que tenemos, el objetivo 2, una vez que quiero que reconozcamos la importancia de la herramienta de la tangibilidad e intangibilidad de un producto a través del modelo molecular y vamos a hacer un ejercicio, integrándolo con nuestra ficha técnica ya para final y vamos, el objetivo número 3, ya entramos a identificar cuáles son esas famosas 3P o las llamadas 4C, vale, cerrando con una pequeña introducción con dos cosas que vamos a oír continuamente cuando hablemos de experiencias, cuando hablemos de servicio, que son los momentos de contacto y el ciclo de servicio, ok. Calidad más valor es igual a servicio, eso estamos claros, lo vimos en nuestra semana número 1 y la hemos hablado en repetidas ocasiones y lo que quiero es que nos recordemos que vamos a estar girando en torno a esto, a nuestras expectativas, ok, con el fin de que una vez que las cumplamos o las superemos, vamos a lograr que esa experiencia sea lo que el cliente quiere, logrando así no solamente satisfacer el cliente, sino probablemente después de varios tramos que vamos a desarrollar, generar la leantía, ok. Entonces, nueva visión, vieja visión del servicio, vamos trabajando con los conceptos, vamos identificando las diferencias de bienes y servicios, pudiésemos decir, y esto también lo revisamos de manera muy general en el quiz que hicimos o en la prueba de conocimientos que hicimos en la semana 2. Anteriormente el servicio era encasillado en el servicio postventa, el cual básicamente servía para dar soporte. Actualmente, ¿qué ha pasado? Ha ido evolucionando, ya que incluye toda interacción entre un cliente y cualquier representante de la empresa, incluyendo quién los vendedores, los distribuidores, los empleados del servicio, los gerentes y supervisores, recepcionistas, cobranza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la nueva visión es la palabra que hemos usado con recurrencia, la coproducción del servicio. El cliente participa en todo el proceso de la entrega de su servicio, no es ya el servicio postventa. Eso probablemente el servicio postventa se da en un Microsoft o en una empresa como un Uber o en una tienda de venta de equipos electrónicos, ¿no? Donde vendes el producto principal, el teléfono tal vez, pero el servicio postventa, todo ese servicio que das al cliente a la hora de que le vendes el bien físico, es lo que te va a permitir dar todo un servicio integrante. Enfocándonos solamente a lo que es el servicio, no solamente hablamos de servicio postventa, valgo a esta repetición, sino que estamos en una integración donde todas estas partes participan durante todo el proceso, ¿ok? Eso es básico que lo tengamos presente, que la nueva visión es que hoy interactuamos clientes con cualquier representante de la empresa, incluso teniendo injerencia en pedir las cosas que desea para que su servicio sea entregado y que nosotros como empresarios integremos eso que nos comenta el cliente dentro de nuestro proceso, ¿ok? Vamos ahora a oír sus dudas para yo estar segura de que estamos claros con todo este tema del desarrollo de las estrategias. Necesito que compartan tanto lo que diseñaron en su ficha técnica como ahora, una vez que ya leyeron el capítulo asignado, que tengan claro, entonces sí, definitivamente la estrategia que yo desarrollaría para mi servicio, bien sea Kitsanya o Ikea, son estas. Y si yo les doy un Uber o un Starbucks y queremos crear una lluvia de ideas o un debate, ¿cuál sería esa estrategia que ustedes diseñarían para ofrecer un mejor servicio o para cambiar un esquema de algún proceso que no esté bien desarrollado? Vámonos con la cápsula. Siguiente, darle click aquí en nuestra actividad de Brightspace y nos vemos en un ratito.